Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. El domingo 3 de febrero los salvadoreños eligieran al nuevo presidente y vicepresidente del país. Cuatro fórmulas compiten en este proceso, respaldadas por el FMLN, partido oficial en el gobierno. Gana, Vamos y la coalición Alianza por un Nuevo País. Son más de 5.268.000 personas inscritas en el padrón electoral para ejercer el voto, en alguno de los 1.595 centros de votación dispuestos por el Tribunal Supremo Electoral. En estos comicios presidenciales han surgido rumores de un posible fraude en los resultados, como por ejemplo los señalamientos del candidato de Gana, Nayib Bukele, quien a pesar de salir como virtual ganador, según las encuestas, llamó en el mes de diciembre a unirse en un ejército de defensa del voto, llamado así con el fin de observar y defender cada voto que resulte a su favor en las mesas electorales en todo el país. Ante este tipo de rumores de fraude electoral, incluso el ministro de la Defensa Nacional, en un momento dado, declaró que estarían atentos como institución ante algún tipo de levantamiento popular. En las últimas semanas, la campaña electoral se ha visto envuelta en diversas acciones de violencia entre los simpatizantes, que se teme poder seguir el día de los comicios, sobre todo por el no control de la propaganda en redes sociales. Ante este panorama, surge la importancia del papel que pueden jugar los cientos de observadores nacionales e internacionales, tanto independientes como los aliados de los partidos políticos, para ejercer su rol como garantes de un proceso transparente. A continuación, el análisis de este tema en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Buenas noches. Este día damos la más bienvenida a su programa Pulso Ciudadano. Hoy nos acompaña y analizaremos la importancia que revisten los observadores en los comicios de cada país. ¿Qué imagen tienen del Salvador a nivel internacional ante estas elecciones presidenciales? ¿Qué aporte pueden dar los observadores electorales para garantizar la transparencia? ¿Cuál es la importancia de observar los comicios de forma independiente? Para este análisis, me acompañan en el estudio desde nuestro hermano país de México, Carlos González, especialista en temas electorales. Carlos, buenas noches. Un gusto tenerte en el programa. Muy buenas noches, Julio. Encantado de estar en este importante espacio. De igual manera, también nos acompaña el presidente del Instituto para la Democracia, a quien también le damos la más cordial bienvenida, a Manfredo Enrique, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana de Guatemala. Un gusto tenerte en el programa. Gracias. Y por parte de nuestro país, tenemos a Manolo Muñoz, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador. Buenas noches, Manolo. Un gusto tenerte en el programa. Un gusto estar también aquí y compartir este panel con estos expertos. Para efectos de desarrollo del programa, hemos dicho que estamos casi a una semana de las elecciones. Lógicamente, donde hemos tenido, a través de lo largo del programa, las distintas fórmulas presidenciales que han hecho sus ofertas electorales. Iniciamos el programa de este nuevo periodo bajo el árbitro que va a conducir, dijéramos, o que va a pitar el próximo evento. Y hoy también nos sumamos a ese mismo concepto cuando tenemos en el estudio y queremos tener de primera mano cuál es el rol que juega el observador, no sólo nacional, sino también internacional. Carlos, ¿cuál es el rol que ustedes desarrollan, el hecho de venir a un país a presenciar las elecciones presidenciales? Bueno, el rol en general de la observación electoral consiste, yo digo, en complementar un derecho básico de toda democracia, de toda persona cuando se convierte ciudadano, ciudadana, que es el de votar y ser votados. Esto tiene que estar garantizado en la ley y en las instituciones, los procedimientos electorales. No siempre este derecho se cumple en forma eficiente y por lo tanto los y las ciudadanas tienen el derecho de acompañar el ejercicio de la autoridad, de los partidos, de los medios de comunicación, de una forma activa, no sólo pasiva, no sólo que se le convoque a las urnas para emitir su voto o eventualmente ser un candidato o candidata, sino de ejercer el derecho a vigilar, a cuestionar, ¿por qué no?, a cuestionar y sobre todo a proponer de una manera responsable los caminos para que este ejercicio del voto sea plenamente democrático. Entonces, la y el observador lo que hacen es justamente eso, ven, miran y de lo que ven y miran, tanto observan, emiten una opinión. Sí, mira, en América Latina hay 18 países que fueron estudiados, 14 de ellos tienen algún tipo de reglamentación, 8 tienen una ley y 6 tienen, como es el caso de Salvador, una autoridad que emite reglamentos. No en todos los casos la ley o el reglamento prevé la obligación del observador, la observadora de dar un informe. En el caso mexicano, sí, incluso no sólo un informe sobre lo que vieron y proponen a partir de lo que vieron, sino un informe también de sus finanzas, cómo, de dónde obtuvieron el dinero para hacer lo que hicieron. Manfredo, he escuchado el rol que está tratando Carlos de decir, en caso de que ustedes detectan alguna anomalía en una junta receptora de votos, ¿qué injerencia tienen? ¿Pueden emitir opinión, pueden sugerir, toman nota? ¿O en realidad ese rol fiscalizador, si se le puede llamar, es intervencionista, dijéramos, en ese momento? Bueno, el rol del observador, digamos, en los procesos actuales, no se limita sólo al día de las elecciones, a observar la jornada electoral. También el observador puede estar presente en etapas previas a la jornada electoral. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, que tenemos una red muy amplia de observación a nivel nacional, que viene haciendo esto desde hace 20 años, nosotros observamos, por ejemplo, el monitoreo, hacemos un monitoreo del financiamiento de los partidos políticos, hacemos un monitoreo de los medios de comunicación, cómo es la cobertura que le dan a los diferentes candidatos, si hay equidad o hay tendencias de favorecer a uno u otro. Es decir, el observador ya no es, digamos, aquella idea que teníamos de que va a estar sólo el día de las elecciones, no, está durante todo el proceso, previo y post. Claro que va a depender mucho de la metodología, de los instrumentos que la observación defina para recoger esa información. Lo que tú decías concretamente, el observador en general no puede, digamos, puede documentar incidentes, pero no puede hablar, porque un caso aislado no hace una realidad. Entonces, la idea es recopilar la información del despliegue total de todos los observadores para poder dar un informe que sea, digamos, reflejo de la realidad. Ok. Alfredo, estos mil quinientas noventa y cinco urnas que hay a nivel nacional, dijéramos, que conforman todo el padrón electoral, ¿hay capacidad operativa por parte del observador de poder cubrir, dijéramos, la totalidad del territorio? No. Julio, mira, lo que se ha hecho por parte de Auprides y la Universidad de El Salvador es un consorcio donde lo que hacemos es, muestralmente tomamos 750 juntas receptoras de las 9 mil 500 que hay. Entonces, esa muestra calculada aleatoriamente representa o puede dar un panorama completo, porque sí, en esa distribución aleatoria es completo el territorio nacional, no es sólo de San Salvador o sólo las ciudades principales, porque hay juntas receptoras de pocos votantes, pero también ahí llega el observador. Entonces, sí es una muestra aleatoria que contempla todo el país. Entonces, ahí es donde la academia se ha sumado para que muchos de nuestros observadores estudiantes se comprometan en esta fiesta democrática como ciudadanos. ¿El rol de la academia ha sido como facilitador, como coordinador con los observadores? De hecho, la academia... Creo que tuvieron ahora este día... Sí, hoy tuvimos un foro, precisamente con los expertos que hablan de la importancia y desde El Salvador tomamos esa importancia de que nuestros estudiantes se conviertan en observadores y también la sociedad civil, recordando que muchos jóvenes forman parte del padrón electoral. Carlos, te hice la pregunta cuál era el rol por una razón. Esta va a ser nuestra quinta, dijéramos, elección presidencial después de los acuerdos de paz. Que yo tenga memoria, ninguno de las elecciones presidenciales fue sujeto, dijéramos, de una impugnación, de un cuestionamiento, de fraude, en el buen sentido de la palabra. ¿Con esa visión es necesario, en realidad, una fiscalización internacional, no sólo con la autoridad propia, sino que necesitamos todavía esa fiscalización o es un rol normal que tienen ustedes como una forma de legitimación del proceso? Bueno, desde 1962 hasta el año 2017, en América Latina, se han realizado 633 misiones internacionales de observación electoral, prácticamente en todos los países de la región. Algunos países no lo admiten tan gustosamente, pero en todos ha habido una experiencia. Entonces, sí es un dato recurrente esta participación internacional. Ahora, siempre será y debe ser, en observancia y respeto a la soberanía nacional de cada Estado y de la… por lo tanto, la soberanía de cada proceso de elección interno, pues debe ser una presencia, digamos que secundaria, frente al papel de las fuerzas políticas nacionales. En eso no debe haber ninguna confusión. Lo más importante de la observación electoral, por tanto, reside en la movilización ciudadana nacional para tener un ejercicio de participación ciudadana que contribuya a la legalidad y legitimidad de las elecciones. en este caso que tú ahora comentas o la situación que tú nos das a favor de compartir, pues no sé si para bien o para mal, pero lo cierto es que es una situación compartida en muchos de los países de nuestra región, quizá en todos. México acaba de vivir un proceso electoral muy intenso donde las críticas al sistema electoral, incluso las amenazas o las denuncias de presunto fraude, vinieron incluso de quien ganó la elección. Entonces, yo creo que esta intensidad de los procesos electorales es un síntoma de vitalidad de las democracias, pero también no debemos o tampoco deberíamos de omitir que sí estamos en toda la región ante una crisis muy severa de confianza y de operación de las instituciones políticas. Sumas esa crisis con la intensidad de la contienda y obtienes esto que parece un escenario catastrófico. Creo que hay que tener paciencia, hay que ser muy aplomados, hay que confiar en la gente y hay que respaldar a las instituciones. ¿Puede en un momento determinado cuestionarse todo un proceso por una especie, dijéramos, de falla dentro del mismo? Siempre se puede cuestionar todo el proceso si alguien quiere hacerlo. Desde luego, lo que hay que hacer es tener objetividad y basarse en la ley para hacer esas críticas. En el caso mexicano, no puedo referirme al salvadoreño porque no lo conozco del todo, el actual presidente de la República en una contienda previa mandó al diablo a las instituciones, literalmente. Entonces, criticó todo el sistema electoral del que ahora él, digamos, se benefició por haber ganado. Entonces, yo no me asustaría tanto por el nivel de estridencia que pueda haber en una contienda política tan intensa. Insisto, es un signo de vitalidad, pero hay que llamar a la prudencia a todos. Ok. No nos cambie, vamos a nuestro primer corte comercial. Ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Manfredo había dejado en esta etapa que, como muy bien lo planteó Carlos, toda esta efervescencia producto de la campaña, pero hay que tener muchísima prudencia y cuidado, creo, al emitir una opinión, sobre todo cuando se cuestiona un proceso, pero que está jugando con las reglas de ese proceso. ¿Cómo ve la misión internacional? ¿Cómo está catalogando a El Salvador en cuanto al proceso electoral mismo? ¿Podemos hablar de fraude, Manfredo? No, mira, yo creo que es muy… Si no hay evidencias reales, hablar de fraude es bastante irresponsable. Yo sí creo que el papel de la observación tanto nacional como internacional, precisamente es el de monitorear, fiscalizar, documentar, obviamente, incidentes. Y dependiendo del nivel de que sean estos incidentes, pues se podrá tener un pronunciamiento, pero descalificar un proceso anticipadamente sin evidencias, a mí me parece esto no muy apropiado, porque genera de alguna manera un clima que no deseamos tener en ninguno de nuestros países, de enfrentamiento, de más polarización. Así que el papel de la observación y sobre todo de la nacional, que es la más importante a mi juicio, puede dejar de haber observación internacional, pero tiene que haber observación nacional. Obviamente, para que esa observación nacional sea creíble, sea confiable, tiene que estar despejada de toda duda de tener, digamos, simpatía con uno u otro contendiente. Pero a mi juicio, si la observación es profesional, está bien hecha, la misma observación puede dejar claro que los señalamientos de fraude no tienen fundamento. Y yo por eso veo tan importante el rol que pueda jugar en esta elección en El Salvador la observación nacional, sobre todo, porque recordemos que la observación internacional llega unos días antes, con suerte un mes antes, pero la observación nacional no, está desde el arranque, desde que se da, como tú bien lo señalabas, el pitazo del juego inicial, ahí está la observación nacional y está precisamente en esa labor de documentar, de registrar hechos para poder emitir informes que reflejen la realidad del proceso. Uno de los señalamientos que se le hace muy propios, y hay que decirlo en una objetividad, es que uno de los candidatos asume de que el proceso hubieron ciertos hechos que le podía permitir inferir que pudiese estarse fraguando, nunca firmó, dijéramos, que se diera. ¿Cómo lo está viendo la observación nacional ese punto? Porque efectivamente han habido problemas en el Tribunal Supremo Electoral. No sé si calificarlos de fraude o no, pero ¿de qué han habido problemas? Por supuesto que han habido problemas en este proceso. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la academia respeta la ley, la academia está basándose en la ley, y entonces estos comentarios o estas observaciones o algunos, estas observaciones no tienen validez para la academia y más pensando que es el involucramiento de todos los estudiantes que están haciendo una proyección social. Desde la academia tenemos tres misiones y una muy importante es la proyección social, el involucramiento de nuestros estudiantes en la sociedad y esto es un proceso que bajo todo el reglamento que tiene el Tribunal Supremo Electoral pues nos apegamos a él. Y ahí es donde pues bueno, tenemos toda la confianza y también nosotros tenemos esa, tenemos que tener la autorización del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, no puedo hacer observación porque cualquier persona se quiere plantar en una junta receptora de votos todo el día, no se puede eso, tiene que tener esa autorización y por eso es que hay que respetar la ley. Carlos, nuestro órgano, nuestro árbitro nacional hay que decirlo, ha sido, dijéramos, señalado muchas veces porque a pesar de ser la máxima autoridad en materia electoral y lo define como un tribunal supremo electoral, le dicen no es ni tribunal ni es supremo porque no actúa de manera colegiada y entonces esa percepción que le da la ciudadanía sale un magistrado por una forma, pues sale dos magistrados por otra, pero no actúan, dijéramos, o por lo menos acostado a lo sumo han podido estar cuatro, pero ¿crees tú que el hecho de no presentarse de esa manera pueda de alguna manera minar la credibilidad de un proceso? No sé si del proceso, pero sí de la autoridad, sí del tribunal, naturalmente, porque la percepción pública será entonces la de una institución que actúa de manera errática. Lo más importante de las instituciones es que le den solidez, estabilidad, confianza, certeza, legalidad, me refiero a cualquier institución, pero en particular a las electorales. Insisto, son vientos que soplan en todos lados. En México renunció ayer la presidenta del tribunal electoral que es el símil al supremo tribunal aquí por conflictos con sus pares, con sus magistrados. No es, lamentablemente, para la democracia latinoamericana un hecho, digamos, aislado que sin que tenga más referencia que lo que tú me comentas que puede estar ocurriendo en el tribunal aquí. Ahora, pensemos en algo y si me equivoco, por favor, corríjanme. En el caso de El Salvador, quienes integran los jueces electorales son jueces que son propuestos por los partidos. Correcto. Una parte sí y otra no, por constitución el que gana la elección, define el presidente y así en sucesivo los demás, y dos por parte de la Corte Suprema. Así es. ¿Qué es lo que se persigue con un tribunal? Imparcialidad y rigor constitucional y legal en los términos electorales. Una manera de conseguir la imparcialidad, como es el caso de El Salvador, es el caso de Uruguay, es que convergen en el seno del tribunal las distintas parcialidades y cada parcialidad cuida la otra, entonces se logra un equilibrio imparcial. En ese esquema es normal que los magistrados que provienen de partidos, no sé si sea ese el caso, pues naturalmente tengan opiniones distintas, encontradas, lamentablemente incluso que permeen ellos las campañas. El caso mexicano es diferente. En el caso mexicano se busca que los magistrados no tengan ningún vínculo con los partidos políticos, aunque lo designan en este caso el Senado de la República donde están los partidos políticos. Entonces, la clave de todo esto es cómo sacamos a los partidos políticos de las autoridades electorales y ese es un tema de toda la región. Fíjate, Manfredo, que el último, la última aseveración que hace Carlos es el hecho en cuanto a la conformación del tribunal y es lógico. El origen constitucional es porque entre los mismos partidos había desconfianza y tenían que cuidarse el proceso, pero hoy en esta elección se sale de ese esquema porque los partidos que están representados hoy por hoy en el tribunal no tienen representación dijéramos el que va apunteando en las encuestas y por supuesto la duda razonable le dice bueno, como yo no tengo representación en el partido al cual yo represento no tiene representación en el árbitro, entonces tengo que estar aún más vigilante porque no me garantiza. ¿Cómo ves tú esa posición razonable en un momento determinado? Dijéramos con una duda de qué hace ese planteamiento. Sí, efectivamente y precisamente por estos casos como el que está viviendo El Salvador es que la tendencia en la región, en América Latina es a tener tribunales electorales o autoridades electorales despartidizadas, es decir, igual en el caso de Guatemala los magistrados del tribunal son electos en base a su perfil técnico y profesional y no tienen que tener vínculo partidista ni historia, digamos, profesional vinculada a un partido porque pueden ocurrir los casos como el que tú estás mencionando que se está dando en El Salvador. También recordemos el caso de la última elección en Honduras que también es un tribunal bastante partidizado, y mira lo que pasó en Honduras en la última elección, una gran tela de dudas sobre la legitimidad del resultado que se obtuvo, señalamientos de fraude que hoy tienen a ese país bajo un clima de inestabilidad permanente. Entonces, yo creo que sí en El Salvador vale la pena que haga un debate después de esta elección para hacer una revisión de la ley electoral y a sumarse a la tendencia que ya está prácticamente instalada en la mayoría de países que son tribunales técnicos, no partidistas, porque siempre la pasión de la contienda electoral puede llevar a que se presenten conflictos de interés abiertamente ejerciendo la autoridad electoral. Bien, cuando regresemos en la tercera parte vamos a dar y Adrede, quise terminar en esta parte para que la academia entre, dijéramos, a una de las evaluaciones y es precisamente el tema de la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. No nos queme, ya volvemos. la verdad no se sabría decir, esto prácticamente depende de Dios quién es el que va a quedar, pueda que sea lo mejor o lo peor para el país, pero igual la gente es la que toma la decisión, ya han probado con un gobierno, han probado con otro y con otro y con otro y hemos tenido siempre el mismo ejemplo, pero a la larga no se sabe no hay ninguna prioridad ni diría a la derecha o a la izquierda simplemente esperar a ver qué Dios dice. Vea, ahorita en día uno no confía en nadie porque la verdad que la corrupción está tan grande que uno no no tiene digamos específico el gobierno que queremos pero la verdad que la situación que tenemos no es tan buena entonces uno desconfía ya no se cree me entiendo ya no creemos y ahí lo que caiga Gracias por continuar en Pulso Ciudadanos quería agradecer esta pregunta a la academia porque como muy bien lo explicaban los observadores internacionales ha habido como una tendencia de despartidizar no solo dijéramos el tema puramente del Tribunal Supremo Electoral sino otras instituciones bajo la teoría con muy buen fundamento de que eso nos da una imparcialidad como que si la imparcialidad viene dada por el hecho de pertenecer o no a un partido político porque hay que decirlo con transparencia también hay gente que bajo el mote de independiente es menos imparcial que aquellos que se dicen que son partidarios al final lo que hay que evaluar es la actuación del funcionario en el ejercicio de la función ¿cómo ve la academia ese criterio de que no funciona la imparcialidad por el hecho de pertenecer al partido político? bueno la academia lo puede criticar puede tener igual su punto de vista sin embargo la ley es la ley y eso es lo que hay que cumplir entonces ahí pues obviamente nuestros rectores pueden discutir eso los magistrados tienen cierta tendencia que hay personas más imparciales que otros o que tienen una tendencia o más a la izquierda o más a la derecha o que tal magistrado pertenece directamente a un partido sin embargo eso desde el punto de vista de ley para nosotros es respetable eso es lo que se marca y hay que garantizar en el proceso de observación que no haya ningún indicio de fraude o alguna situación que merme el resultado final entonces pues bueno nosotros igual en las universidades respetamos eso tenemos un punto de vista que igual como en México ojalá fuera más técnico más objetivo eso sería ese ideal pero bueno no hemos llegado todavía a ese punto Ampliando un poquito más en ese tema en realidad tu experiencia crees tú que el hecho de despartirizar este órgano le daría más independencia La verdad es que también como tú señalas eso depende de la práctica y del contexto histórico no hay recetas en esto lo que debe buscarse es digamos hay que fijar la meta y luego establecer la ruta para llegar a esa meta creo que lo que se necesita son autoridades que ejerzan eso una autoridad y que lo hagan con base a su propio prestigio pero sobre todo con base a la ley ciertamente la ley es la ley y hay que cumplirla es un principio básico de cualquier procedimiento democrático la legalidad pero también la ley se puede cambiar y eso hay que anotarlo si esta ley no está dando los resultados que buscamos es decir dar legalidad pero legitimidad es decir reconocimiento público y respaldo público a los procesos que ocurren en las elecciones pues hay que cambiarla es un debate en el que yo no quisiera involucrarme porque no no conozco y no me corresponde pero pienso siento escuchado todo el día y desde ayer he seguido los noticieros de este programa de este canal etcétera pues que hay un enorme debate y una enorme exigencia hacia la autoridad nosotros mismos como parte de la observación electoral estamos esperando de la autoridad electoral el tribunal algunas respuestas respecto de las propuestas que la comunidad nacional de observación está haciendo sobre distintos procedimientos para transparentar el proceso creo que es momento creo siento de que la exigencia pública acompaña a su autoridad electoral hacia un derrotero más transparente más decidido más claro la circunstancia parece exigirlo ¿qué percepción tienen ustedes como observadores internacionales del país en este proceso que se avecina ¿cómo lo está palpando? bueno mira ya prácticamente no hay proceso electoral en toda la región que esté libre de nuevos riesgos hay mucha polarización es un fenómeno que se está dando en muchos países del mundo la política realmente está bajo un cuestionamiento muy grande sobre todo quienes digamos la protagonizan que son los partidos hay mucho desencanto ciudadano con las opciones tradicionales eso lo estamos viendo en muchos países hay irrupción de nuevas tipos de liderazgo que no tienen digamos muchas veces el soporte institucional de los partidos tradicionales pero que irrumpen en política y ganan espacios entonces todos estos fenómenos pues se están dando y yo veo que en El Salvador pues no está libre de esta tendencia pero al final lo importante es lo que señalaba Carlos que se cumplan los principios de integridad de un proceso que es la legalidad la transparencia y yo creo que independientemente del nivel de polarización de choque que haya entre los competidores lo que tenemos que resguardar es que no se pierda la confianza en el sistema porque si el sistema colapsa pues los países se hunden en crisis aún mayor recordemos que estamos en esta zona del Triángulo Norte de Centroamérica que ya causa suficientes dolores de cabeza a sus vecinos expulsando miles de ciudadanos diariamente que pasan por México buscando la frontera con Estados Unidos y estos países si no se estabilizan políticamente tampoco tienen viabilidad económica entonces necesitamos estabilizarlos primero políticamente para que ojalá los nuevos políticos que les toque asumir gobierno puedan tener propuestas de modelos económicos sociales que eviten ese flujo de expulsión de tantos conciudadanos hacia el norte ¿Cómo está viendo la academia dijéramos el desempeño dijéramos de la autoridad o del árbitro en este momento frente a un evento que va a ser complicado? No me refiero en cuanto a su complejidad porque la elección presidencial la diferencia de la de diputados que tuvo mayor ¿Cómo la están viendo ustedes en cuanto a la agilidad que va a tener que darse para que no empiecen esas famosas especulaciones verdad que si a las 10 de la noche no hay una tendencia pues empieza la gente y todos empiezan a proclamar ¿Cómo está viendo la academia ese desarrollo? Bueno como bien lo dices Julio y como lo mencionó Manfredo como todos los procesos tienen un riesgo y el riesgo es que no no está imparcializado esto hay 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 partidismos dentro y por eso se están dilatando la toma de decisiones precisamente el consorcio que se ha formado con la Universidad de El Salvador y las universidades de Auprides todavía no tenemos la respuesta del Tribunal Supremo Electoral para poder hacer la observación como un consorcio entonces eso está demorando la la preparación aunque tenemos a 866 personas capacitadas todavía no tenemos las credenciales para poder hacer hacer la observación ¿No los han acreditado? Todavía no están todavía no están acreditadas entonces precisamente todo este efervescencia está causando la lentitud y como como se ha mencionado la la observación electoral tanto internacional como la nacional es necesaria y nosotros estamos preparados para hacer esa observación con nuestros estudiantes que no es sólo el hecho de que pues bueno ya se ya se han capacitado en en la toma de decisiones en la toma de información ¿Qué es lo que voy a reportar? sino el involucramiento como como ciudadano ¿Sí? de él y de su familia pensamos que que los estudiantes también es ese motor que va a motivar a sus familiares a sus amigos de que yo voy a estar todo el día en una junta receptora de votos entonces sabemos que hay muchas fuerzas que que quieren imponer algo en el tribunal supremo electoral y por eso se están demorando confiamos que tomen la mejor decisión que puedan aceptar nuestras nuestras peticiones para poder hacer la observación electoral nacional Carlos hay dos conceptos que me gustaría que nos ilustraras dijéramos el concepto de la legalidad del proceso pero el concepto de la legitimidad del proceso ¿Cómo estás viendo tú esos dos conceptos aplicados al futuro evento en el país? Bueno el concepto de legalidad supone que se respete la ley por todos incluso ya que estamos hablando de la autoridad yo durante 20 años fui parte de la autoridad electoral mexicana en distintos niveles un buen amigo mío decía el principio de legalidad supone que tienes que cumplir la ley incluso en aquellos aspectos en los que no estás de acuerdo porque uno podría tener una opinión crítica esta ley está aquí le falta aquí le sobra esto no me ayuda a administrar bien ese es el principio de legalidad el principio de legitimidad es básicamente que en todos sobre todo los electores la sociedad encuentren razones para obedecer los mandatos de la autoridad electa por elecciones obviamente y por lo tanto cumplir con sus mandatos específicos en pocas palabras es decir que tenga el respaldo la ley da la legitimidad la sociedad la legalidad perdón la sociedad la legitimidad con el reconocimiento de las cosas que se hicieron bien y yo creo que en un régimen democrático que si está basado en leyes y en instituciones pero sobre todo está basado en valores es mucho más importante perdón si los abogados ven un poco extremo esta opinión pero es mucho más importante el respaldo social a las autoridades legales que el propio cumplimiento de la ley per se ahora quiero también aprovechar esto para señalar creo que es muy importante que se vea la autoridad se observe se le exija a los partidos políticos a los candidatos a los medios de comunicación pero hay que también mirar a la gente que está pasando en la sociedad salvadoreña y en la sociedad latinoamericana para que tengamos estos grados de desconfianza de desafección y que estemos viendo como desde las sociedades nuestras se están empezando a gestar cambios políticos de gran trascendencia yo creo que si pensamos que esto que parece efervescente en la región puede administrarse con los mismos métodos de antes vamos sin duda a una crisis terrible de legitimidad en la región tenemos que cambiar las formas en que opera el sistema político y por qué no en aquellos momentos donde sea necesario cambiar las leyes que lo rigen bien tenemos que ir al último corte comercial cuando regresemos vamos a ver si nuestras autoridades tienen ese grado de legitimidad en el ejercicio de esa función no nos cambien y volvemos en Pulso Ciudad gracias por continuar en Pulso Ciudadano un tema que da para muchísimo se nos ha pasado el tiempo y vamos a tratar en estos últimos ocho minutos que nos quedan de llegar a una de las pocas conclusiones que nos gustaría que el público y sobre todo el televidente lo pueda obtener la última parte de la que nos explicó muy acertadamente Carlos entre la legalidad y la legitimidad ustedes como observadores que percepción te da nuestra autoridad electoral bueno mira yo creo que si nos atenemos a la historia reciente yo creo que a pesar de que se pueda decir que es un tribunal mayoritariamente integrado por por magistrados que tienen afiliación o simpatía partidista pues técnicamente se han sacado los procesos y al final en esto también lo que cuenta son los resultados resultados han habido han sido creíbles y a juzgar por esa historia yo diría que en esta elección no tendría por qué ponerse en riesgo digamos la credibilidad y la legitimidad que la autoridad le dé a los resultados yo sí respetuosamente haría un llamado al tribunal a que acceda a la observación nacional que está conformada por el consorcio que aquí estamos hablando creo que la observación nacional debidamente formada debidamente capacitada con instrumentos adecuados le puede dar un valor agregado muy grande al proceso incluso podemos si estamos hablando de riesgos nuevos de desconfianzas que hay de señalamientos qué mejor garantía que tener a un veedor independiente imparcial que goza de credibilidad como las instituciones que conforman este consorcio y que ellos puedan tener si se les deja hacer su trabajo pues una una voz calificada sobre los resultados del proceso así que yo hago esta invitación muy respetuosa a las autoridades electorales de El Salvador para que pues permitan y le den todas las garantías a los observadores nacionales para que ejerzan ese rol quiero esto último que acaba de mencionar Manfredo quiero recordarte que la elección pasada verdad el FMLN en primera vuelta estuvo a menos de un punto de obtener la victoria y que la diferencia entre eso anduvo entre unos 300 a 400 mil votos con la segunda eso forza la segunda vuelta y en esa la diferencia fue entre 6 mil y 7 mil de ahí porque te traigo a colación esto porque la legitimidad que pueda ser respaldada por un no me quisiera poner a pensar que en una contienda de esta magnitud con este nivel de polarización con este nivel dijéramos de los ánimos tan elevados si la victoria es suficientemente amplia pues no hay problema pero que pasaría si esa victoria se ve reflejada por un margen sumamente pequeño como mirarías tú precisamente ese rol esa legitimidad que pudiera darle dijéramos a ese respaldo que tendría que tener el Tribunal Supremo Electoral claro totalmente necesario desde la academia que somos no a políticos pero si a partidarios podemos dar ese aporte de transparencia de neutralidad de pues bueno casi de objetividad porque son nuestros estudiantes los que hacen la observación y bueno hay que recordar que también hay observación cualitativa cuantitativa y lo que podríamos llamar un conteo rápido que es precisamente donde podríamos llegar en ese conteo aleatorio a tener una aproximación pues suficiente para llegar a esos puntos y determinar si podríamos tener un virtual ganador o o es tan pequeño esa diferencia que sin duda hay que esperar a que se abran todas las urnas y contar el voto el voto decisorio Carlos el rol es decir si el árbitro no empieza a dar dijéramos señales por lo menos de avances de tendencias todos los partidos ya lo veo en la gráfica empiezan a asumir que vamos ganando vamos ganando de ahí que el rol protagónico de ustedes va a ser sumamente importante dijéramos para calmar dijéramos esas ansiedades que en un momento se pueda desbordar que recomendarías tú al tribunal bueno no sé si pueda recomendar al tribunal pero lo que yo he visto y en otras partes del mundo y en México mismo es que la autoridad tiene que ser muy clara muy precisa muy oportuna para dar los resultados electorales porque eso es clave para darle por supuesto a los partidos y a los candidatos pero con todo respeto son los que menos me importan a la gente la seguridad de que su proceso electoral su decisión expresada en su voto particular está siendo respetada y se está tratando de manera adecuada creo que eso es lo más importante hay mecanismos instrumentos en el mundo que en El Salvador entiendo además se han aplicado ya como los conteos rápidos por ejemplo que ayudan a eso precisamente y quisiera terminar esta primera estamos a dos minutos a ver hay una parte de la ciudadanía salodoreña que ha pedido participar como observadores electorales la autoridad emite un reglamento para decir lo que tienen que hacer ya han hecho lo que tienen que hacer porque no se les acredita es parte de lo que la autoridad tiene que emitir hacia la sociedad las confianzas y la estabilidad la solidez de las decisiones tanto para la acreditación de los cerradores como para dar los resultados la noche de la elección yo te quisiera poner un ejemplo de la importancia que tiene esta observación doméstica nacional nosotros en el caso de Guatemala en la última elección a través del conteo rápido pues teníamos un empate técnico en el segundo para el segundo lugar o sea quien pasaba segunda vuelta con ese resultado en mano fuimos que por eso se llama conteo rápido porque tenemos posibilidad de obtenerlo rápidamente después del cierre de las urnas fuimos con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con quienes siempre mantenemos una muy buena relación de respeto les dijimos miren hay un empate técnico entre para el segundo lugar quien pasa segunda vuelta con el primero y les dijimos lo prudente en este caso es que no se siga esperando sino que ustedes salgan transmitan su primer mensaje y digan precisamente eso que hay un empate que esta noche o sea ese domingo no se iba a poder ¿qué nivel de certeza tenés? porque también ponete del lado del tribunal ¿qué pasa si sale el tribunal y te dice mire hay un empate técnico en este momento y después te cambia la tendencia? no ¿qué nivel de seguridad? el conteo rápido es un método científico que si tú y que tú tienes el control de las variables tú sabes si controlaste bien las variables y entonces el resultado es confiable entonces esto es científico para cerrar quisiera ver ha habido dijéramos voluntad de la sociedad civil por decirle de esa manera de quererse acreditar ante el tribunal como observadores y que todavía no han sido dijéramos acreditados es esa dijéramos ya el proceso pues bueno como consorcio eso es lo que estamos esperando ¿y a qué crees que se debe que no las han contestado? pues bueno se ha dilatado el proceso te digo esto porque yo voy a tener al tribunal suplamo electoral es el último programa con ellos empecé y con ellos cierro para trasladarle esa inquietud de la academia pues bueno sabemos que existe esa posibilidad del conteo rápido que no necesariamente es lo que estamos pidiendo si podemos hacer la observación cualitativa cuantitativa y hasta el conteo rápido tenemos ese ese abanico pero queremos participar como sociedad civil como estudiantes con esa fuerza y comprometidos hacia la democracia entonces ¿por qué lo han dilatado? solo ellos deben de conocer la respuesta es la universidad nacional y 11 universidades privadas ¿qué esperarían ustedes? yo estoy esperando que nos den nos den el aval y poder participar ¿cuántos son los que han propuesto ustedes? 886 participantes estudiantes y sociedad civil en este consorcio bien hemos llegado a la finalización del programa no me resta agradecerles en nombre de nuestro consejo editorial de nuestro director general de nuestro gerente el agradecimiento porque este tema del observatorio va a ser sumamente importante en el futuro evento para la legitimidad de un proceso que tanto nos ha costado a los salvadoreños así que muchísimas gracias pasen ustedes buenas noches que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes fíjense que por ahorita quizás es mejor mantenerlos al margen y esperar el tiempo que falta porque nada me serviría dar ninguna opinión si no nos ayudamos unos con otros en eso verdad yo creo que ahorita deberíamos de esperar con paciencia todos los salvadoreños todos los buenos salvadoreños y esperemos a que todo salga bien el mero 3 de marzo necesitamos pues ya unas nuevas ideas realmente creo yo que con esto que le dije hay mucho que decirle y bueno esperamos que esto siga mejor sí porque pues han habido muchos defectos se puede decir a los que han estado el que llegue porque la verdad es que no sabemos como como va a gobernar uno y otro siempre estamos en lo mismo bueno yo normal 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 porque cada quien con su idea yo lo he visto normal ¿sabe? canal diecinueve presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional pulso ciudadano no 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 no